Muy bien, buenos días a todas y todos que nos acompañan hoy viernes 11 de junio a 9 de la mañana hora de la ciudad de Tijuana, 11 de la mañana Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz. Ella nos hablará de aproximaciones a la nueva generación de archivos digitales sonoros sustentables. La doctora es una especialista pues en todo lo que se refiere a la conservación de archivos sonoros. Le damos la más cordial bienvenida por supuesto a ella, a su esfuerzo de estar aquí con nosotros apoyando al Instituto Politécnico Nacional. Y por supuesto a todos y todas ustedes que nos acompañan de diferentes partes de la ciudad del país, de México y de Colombia. Muchas saludos a todos los que nos están acompañando y de otros países también que están aquí con nosotros. Antes de cederle la palabra a la doctora Perla, voy a permitirme compartir un poco de su importante trayectoria. La doctora es investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, como la conocemos aquí en nuestro país. Pertenece ella al Sistema Nacional de Investigadores. Coordina la red iberoamericana. Perdenme un segundo porque aquí hay mucho ruido. Voy a apagar esto. Les comentaba que coordina la red iberoamericana de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales, RIDAPSA, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED. Es una red muy importante al nivel iberoamericano. Ella es vicepresidenta, además, de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros Audiovisuales y ASA. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2019 que otorga la UNAM. Fue subdirectora de producción en radioeducación y coordinó el Laboratorio de Experimentación Artística Sonora, LEAS. Además, coordinó el Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales de 2001 a 2013 y a partir de 2015 organiza el Congreso Internacional de Archivos Digitales Organizados de la UNAM. Además, coordinó el equipo que fundó, fíjense ustedes, fundó una gran institución en nuestro país que es la Fonoteca Nacional de México. Y en esta institución fue directora de promoción y difusión de sonido del 2008 al 2013. Es autora de cuatro libros de autoría individual. Es autora de otros cuatro libros y 16 artículos de investigación científica. Ha coordinado 16 libros colectivos, participado en la traducción de dos obras y escrito 34 capítulos para diversos libros. Asimismo, ha producido materiales radiofónicos y participado en la realización de programas de televisión educativos y culturales. Pues como ven, es un privilegio tener a la doctora Perla aquí con nosotros, que bueno, como comentaba yo, es una especialista en todo lo que toca los temas de permanencia de las colecciones sonoras. Y bueno, ya ella nos comentará a detalle sobre todo esto. Muchas gracias, doctora Perla, por estar aquí. Gran amiga, que hemos trabajado en conjunto en muchas cosas. Y bueno, le agradezco este tiempo. Adelante, Perla, voy a dejar de compartir. Gracias. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias, doctora Mireya, por esta oportunidad de compartir precisamente con colegas del doctorado del seminario que coordinan ustedes en el doctorado. Tanto la doctora Isaura como tú, este, esta charla. Quiero agradecerles su tiempo esta mañana a ustedes y a todos los colegas que tienen a bien disponer de un poco de su tiempo para escucharme y que me permiten compartir algunas del, algunos de los trabajos que precisamente estamos desarrollando en materia de preservación digital. Para iniciar, voy a poner la presentación preparado para que tengamos una guía precisamente de lo que vamos a hablar esta mañana. Bueno, ustedes, solo quiero que me confirmen que ven mi pantalla y creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí está. Adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar precisamente de qué entendemos por archivos digitales sustentables. Y para ello quiero llamar su atención primero sobre dos conceptos claves de esta idea. El primero se refiere precisamente a la idea de lo sustentable, la sustentabilidad. Este no es un concepto nuevo. Desde los años sesenta, es decir, ya desde el siglo pasado, se empezó a emplear este término con un sentido económico primero. Después, en la década de los años setenta, se vinculó a la necesidad precisamente del cuidado del medio ambiente. Esta idea ha permanecido desde entonces hasta la actualidad y en los años ochenta cobró relevancia precisamente porque tuvo que ver con la idea de un desarrollo social sostenible. Entonces, este concepto que no es nuevo tiene especial relevancia en el siglo veintiuno porque se ha utilizado para hacer alusión a la información, concretamente a la necesidad de garantizar la permanencia de la información en el tiempo. Y es que lo sustentable precisamente se asocia con la idea de que permanezca, de que haya una permanencia y una comunicación con las sociedades del futuro. En el siglo veintiuno, el término de sustentabilidad se asocia concretamente a dos conceptos más, sociedad de la información y economía del conocimiento. Entonces, a partir de este binomio es que se desarrollan otras ideas como el concepto de información sustentable. Se han diseñado diferentes modelos para precisamente trabajar y tratar de comprender la información como una forma de comunicación con el futuro. Entonces, primero, ese es un concepto que va a guiar esta presentación. Otro concepto que guiará esta presentación tiene que ver justo con la idea de archivo. El archivo es un concepto polisémico, es decir, hay varias formas de entender qué es un archivo. Desde un registro sonoro, un soporte como estos que ven ustedes en pantalla, la institución que resguarda un conjunto de documentos, un file. Ustedes, como muchos de ustedes que son ingenieros, ingenieras, trabajan cotidianamente y hablan del archivo como ese file donde guardan información. Es el sistema de información donde se preservan grandes volúmenes de información, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión nos vamos a referir al archivo digital sonoro como ese concepto que permite precisamente garantizar la permanencia de la información digital. ¿Y por qué de información digital? Porque nosotros encontramos básicamente dos grandes momentos en la historia de los archivos. La era analógica donde el sonido fue grabado en artefactos en diferentes soportes con diferentes materiales y la era digital donde precisamente la información ha sido grabada en un código binario y donde la principal diferencia entre una era y otra es que en el primer caso nos ocupamos sobre todo de conservar en buen estado estos artefactos, estos objetos, porque ahí está grabada la información sonora. Y en la era digital nos importa menos conservar el soporte, lo que nos interesa y donde nuestra atención se ha centrado es precisamente en mantener la información, la integridad, la autenticidad de la información digital. Y también con la idea precisamente de que esta sea una forma de comunicarnos con el futuro, es decir, con las sociedades del futuro, ¿sí? Entonces, una vez establecidos estos dos conceptos, vamos a continuar precisamente revisando qué es lo que nosotros entendemos por la información digital en la era actual, ¿sí? En los archivos sonoros, como he comentado, empezamos a trabajar con soportes. La digitalización permitió la transferencia de esos contenidos a un soporte digital, ¿verdad? A formatos digital en la era actual. Y con ellos se insertó dentro precisamente de lo que conocemos nosotros como el ecosistema digital contemporáneo. Así, los archivos sonoros forman parte actual precisamente de este ecosistema y la información digital es parte fundamental de la economía del conocimiento y es un insumo necesario para la investigación científica, la educación, las políticas públicas, el ejercicio de lo público, las industrias creativas y, por supuesto, para aquellas instituciones de la memoria que preservan nuestro patrimonio cultural. Una de las características de la información digital, sobre todo en el siglo XXI, en el siglo actual, es el incremento constante del volumen de información digital. Este fenómeno ha traído una serie de beneficios para diferentes sectores de la sociedad, pero también ha metido en jaque a las instituciones de la memoria, es decir, a los museos, a los archivos, a las bibliotecas que tradicionalmente han trabajado con soportes físicos. Ahora están precisamente en la disyuntiva de conservar, gestionar y garantizar el acceso a grandes volúmenes de información. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que estamos ante un problema social porque precisamente este gran volumen de información digital que tenemos a nuestra disposición y que caracteriza el siglo XXI y que caracteriza el siglo XXI requiere de que sea conservado, gestionado y que se pueda dar acceso. Y esta es precisamente uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad actual. Entonces, vamos a partir de este gran problema que tenemos como sociedad para comenzar a proponer cuatro ejes, cuatro directrices que podrían ayudarnos desde la perspectiva de las instituciones, de la memoria, 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 a intentar resolver este gran desafío que tenemos como sociedad. El primero de ellos es precisamente el que ustedes ven ahora en pantalla. La infraestructura tecnológica compartida. Y bueno, yo creo que aquí, sobre todo para mis colegas del Instituto Politécnico Nacional, puede ser un tema de relevancia y donde el diálogo con los archivistas y los responsables de las instituciones de la memoria es fundamental. Verán ustedes, la idea de la preservación digital sustentable, es decir, de esta de preservar, de guardar a largo plazo los contenidos de los archivos sonoros y audiovisuales, comenzó gracias a los trabajos de Kevin Bradley, un investigador australiano que en el año 2007 señaló que la preservación digital es una parte de un concepto mayor que es la sustentabilidad digital. ¿Y qué entendemos por sustentabilidad digital? La sustentabilidad digital en realidad se refiere a la necesidad de que el contexto organizacional, sociotécnico y económico se mantenga. Es decir, no es suficiente con garantizar la secuencia de los datos que se puedan mantener, sino que además de eso necesitamos considerar estas variables. Y precisamente esta idea de Kevin Bradley, que fue formulada como resultado de ese conjunto de objetos digitales que se acumularon cuando se empezaron a digitalizar los primeros programas de radio. Al empezar a sumarse en los archivos, en los archivos, en las fonotecas, estos objetos digitales, fue necesario pensar cómo garantizar su permanencia a largo plazo. Y precisamente porque este tipo de información tiene un alto valor patrimonial como bien público, como recurso de información y porque constituye una forma de conocer qué ha sido la sociedad contemporánea. Bajo esa perspectiva, precisamente la primera idea que he compartido con ustedes es la idea de la infraestructura tecnológica compartida. ¿Qué significa esto? Que ante el incremento y la acumulación de contenidos digitales, es necesaria una capacidad de almacenamiento que supera las convenciones con las que vivimos hasta hace algunos años. Ustedes, mejor que nadie sabe, que cada vez aumenta más el volumen de contenidos digitales. Lo que significa que estamos ante un desafío permanente de la obsolescencia continua, precisamente de la infraestructura que garantiza la conservación de estos contenidos digitales. Y para ejemplificar esto, diré un ejemplo muy concreto. Las cintas de almacenamiento de datos nos presentan una nueva generación cada dos años y esto realmente es un gran problema porque muchos formatos comienzan a ser incompatibles con la generación anterior. Por ello, algunos de los archivos sonoros que tienen sus colecciones digitales ya enfrentan la migración como un desafío continuo. Es decir, cada por lo menos cinco años tienen que migrar, tienen que cambiar de tecnología para garantizar la permanencia de sus contenidos digitales. Hasta ahora no existe una tecnología que dure para siempre y cuyo almacenamiento de datos sea seguro. ¿Qué es lo que advertimos ante esta situación? Que cada archivo debe identificar la solución tecnológica que gestione precisamente el riesgo. ¿Qué significa la preservación? ¿Qué significa esto? Que no hay una solución única. Cada institución tecnológica. Cada institución tiene que encontrar soluciones para garantizar durante un periodo determinado de tiempo sus colecciones digitales pensando en que no hay una tecnología definitiva. ¿Qué pasa desde la perspectiva de la investigación científica? En la actualidad son escasas las investigaciones encaminadas a crear soportes de almacenamiento que sean perdurables. El interés de los científicos por encontrar un soporte único y permanente de almacenamiento masivo digital se ha dejado y se ha sustituido por investigar en torno a las arquitecturas, los estándares, los metadatos interoperables y otras herramientas precisamente de preservación digital. Las investigaciones recientes señalan precisamente que el mercado de los servicios de tecnología para la preservación digital sonora está en la infancia. Esto por supuesto que es una gran oportunidad de trabajo. Hay un estudio de hace aproximadamente siete años que señala que de ciento noventa y un herramientas y servicios de software disponibles para la preservación digital, solo un número muy pequeño de estas herramientas son ofrecidas como servicios. La mayoría son resultado de son resultado de son resultado de proyectos de investigación y desarrollo a corto plazo. Se utilizan como software de código abierto y una vez que el proyecto concluye y que se publica, se pierde la documentación correspondiente, es decir, no hay una continuidad. Ante lo cual es muy, muy importante crear escenarios de desarrollo que garanticen la permanencia precisamente de estas investigaciones y de estos desarrollos y que comencemos a desarrollar más y servicios para la preservación digital sonora. Esto parece sencillo, pero no lo es así, porque si consideramos que para la preservación digital sonora realmente solo hay dos caminos o se compra software propietario y se asume el compromiso de pagar sistemáticamente un mantenimiento o se adoptan soluciones de open source donde se requiere de un equipo especializado que vaya actualizando que vaya actualizando la solución tecnológica y además vaya creciendo con la solución tecnológica y más allá de concluir el proyecto le dé un mantenimiento y la vaya actualizando. Es decir, frente a la solución tecnológica que obligadamente tienen estos sistemas, es necesario continuar trabajando en estos desarrollos de open source. También hay otro aspecto muy importante que quiero compartir. Esta idea del modelo del repositorio central de archivo digital experimenta cambios debido a la aparición de modelos de arquitecturas emergentes de tecnologías de la información y de servicios en los que se ofrece software y la infraestructura como servicios. Es decir, esto es un cambio realmente radical precisamente con la idea que tenemos de la visión monolítica del software. Esta idea ha sido cambiado o comienza a ser cambiada por la idea de servicios, de servicios de flujo de trabajo para la preservación. Y esto tiene que ver precisamente porque la inversión en sistemas únicos, como lo hemos experimentado hasta los últimos años, contribuye a la falta de interoperabilidad, a la fragmentación de los recursos y a la creación de los hilos digitales. ¿Qué significa esto? Una institución de la memoria que compra un sistema de gestión y almacenamiento masivo digital único pierde comunicación si este sistema no se actualiza de forma sistemática con el entorno de la preservación exterior, de la preservación digital sonora y pierde precisamente la interoperabilidad, interoperabilidad precisamente que es un aspecto fundamental se queda aislado y se fragmenta en el entorno de lo que entendemos como la sustentabilidad digital como una cualidad necesaria de la información digital en la era contemporánea. Así, las soluciones compartidas entre archivos, creo yo, deberían considerar la participación de universidades y centros de investigación. Por eso, todo el trabajo que ustedes hacen siempre en el CITED me parece pues que es un trabajo fundamental igual el que nosotros hacemos en la UNAM, debe ser un trabajo que se base en un diálogo constante para incentivar la investigación aplicada y la búsqueda de nuevas posibilidades de lo que es un archivo digital con la aplicación de tecnologías innovadoras, el diseño de infraestructuras y servicios, la nube, entre otras, entre otras tecnologías que se relacionan por supuesto también con la búsqueda de soluciones para problemas y las tecnologías que se relacionan por supuesto también con las tecnologías naturales como el que representa el Big Data por la acumulación de contenidos digitales. Entre más se pruebe con las tecnologías actuales que un documento sonoro se puede escuchar ahora y en el futuro, estaremos construyendo plataformas digitales. La tecnología digital es la clave para el almacenamiento, para la gestión y para el acceso y es una forma de comunicación con las generaciones del futuro. Esto significa que tenemos que cambiar nuestra idea de pensar que un archivo digital es software y hardware. Es más, la idea de la tecnología es solamente un elemento precisamente de lo que nosotros entendemos como archivo digital de futuro. Entonces, esta es la primera propuesta que llamo a su atención precisamente para hablar de cómo lograr la sustentabilidad digital en un archivo digital sonoro. La segunda gran línea que tiene que ver con un problema social que está ahora más que nunca en la agenda de discusión internacional y tiene que ver con el cambio climático. Sabemos que el crecimiento de contenidos digitales requiere de uso permanente de energía. En el ámbito de los archivos sonoros y audiovisuales, todos sabemos que mantener un sistema de gestión y almacenamiento masivo digital 24 horas al día durante 365 días significa gasto constante de energía. La falta de continuidad en el abasto de energía eléctrica puede provocar la pérdida de datos. Entonces, este SGAN, este sistema, este archivo digital debe ser entendido y ubicado como un centro de datos. Es decir, como un repositorio centralizado, ya sea físico o virtual, a partir del cual se almacenan, gestionan y difunden datos. Pero también se ubica dentro de un conjunto de centros de datos que caracterizan también el ecosistema digital contemporáneo. Desde 2011, que ya es casi una década, hace una década, se reportó que había medio millón de centros de datos en el mundo. Este dato en este momento seguramente se ha duplicado. El crecimiento de datos se relaciona con un factor que es el consumo de energía y el impacto ambiental. Se ha advertido que las tecnologías de información y las comunicaciones generan el 2% de las emisiones de dióxido de carbón, tanto como el transporte aéreo. Este, esta cantidad significa que la conservación, la gestión y el acceso a grandes cantidades de información digital, a través de las cuales trabajan los centros de datos en la actualidad, tiene un impacto sobre el medio ambiente. Este hecho es innegable, científicamente innegable. Por ello, los centros de datos han comenzado a evaluar su impacto ambiental y a buscar soluciones, a intentar proponer soluciones sustentables para aminorar precisamente el gasto de energía, el cuidado del agua y, ojo aquí otro aspecto, minimizar la basura tecnológica. ¿Qué significa esto desde la perspectiva de los archivos sonoros y audiovisuales? Bueno, lo centraré en dos aspectos fundamentales. Como les decía al inicio, el archivo sonoro necesita del uso permanente de energía eléctrica para mantener los objetos digitales. Esto es un gran desafío, pero al mismo tiempo generamos basura tecnológica. Todos los objetos, los artefactos que ya no se usan, son basura tecnológica cuyo desecho tiene importantes afectaciones en el medio ambiente. Esto significa que estos dos problemas que están asociados a la preservación digital en los archivos sonoros y audiovisuales no pueden quedar al margen y necesitamos comenzar a discutir, a reflexionar precisamente sobre estos temas. Y yo quisiera señalar que sobre este aspecto en específico, en noviembre de este año, precisamente la red iberoamericana de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales ha lanzado un congreso internacional para hablar del cambio climático y la preservación digital sonora y audiovisual. Es cierto que todavía hay muy pocos estudios a nivel internacional en archivos sonoros y audiovisuales, pero tenemos que escuchar a los especialistas que están precisamente investigando sobre estos temas. Y tenemos que formar parte de este grupo internacional que está interesado en buscar soluciones para aminorar el impacto que tiene la preservación digital sobre el medio ambiente. Bajo esta perspectiva, la visión sustentable de un archivo digital sonoro ha de considerar cómo aminorar el gasto de energía que requiere la preservación digital de grandes volúmenes de información, reducir el impacto ambiental que genera la basura tecnológica y buscar soluciones precisamente que sean compatibles con nuestro medio ambiente. Entonces, este tema yo les invitaría para que en noviembre participen con nosotros y si tienen algún trabajo, algunos de los doctorado, algunos de los que están aquí en este seminario, que sean, que por favor lo presenten, todavía está la convocatoria abierta. El tercer aspecto sobre el que podemos hablar sobre la preservación digital sustentable y sobre cómo construir un archivo digital sustentable se refiere a la transformación de procesos para garantizar la continuidad y autogeneración de recursos económicos. Aquí es muy importante considerar que, bueno, sabemos que lamentablemente estamos en un momento coyuntural donde frente a los recortes presupuestales, los despidos masivos, el alza de precios, los resultados de la pandemia, pues pensar en obtener recursos económicos para llevar a cabo las tareas de preservación sustentable, pues puede ser una tarea incomprensible, ¿verdad?, para los responsables de otorgar estos recursos. Sin embargo, es muy importante señalar que si las instituciones que asignan los recursos deciden no preservar, deben tener en cuenta los costos culturales, políticos, científicos e institucionales que traerán la decisión de no otorgar recursos económicos para garantizar la permanencia de estos objetos digitales. El principal problema aquí es que estamos hablando de bienes intangibles culturales y no de beneficios económicos reales, a través de los cuales las instituciones de la memoria y la sociedad pueden beneficiarse. Probablemente por ello es muy difícil que cuando se asignan los presupuestos, pues se dé el dinero que se necesita para que se garantice la preservación digital. Yo diría aquí que es muy importante señalar que la preservación digital no se puede detener, no es que se asigne un presupuesto y con ello se mantengan los miles de objetos, los millones de objetos digitales que forman parte del patrimonio cultural de una sociedad, no. La preservación digital requiere de un presupuesto continuo, su riesgo de perder esta parte del patrimonio. requiere de que se doten de los recursos públicos para mantener este patrimonio, pero al mismo tiempo los archivos necesitan generar acciones que permitan obtener nuevos recursos. Esto cambia la idea tradicional, pasiva del archivo. El archivo tiene un papel fundamental en la sociedad contemporánea y tiene precisamente este rasgo que lo distingue y que lo inserta en el ecosistema digital contemporáneo con un rol activo. Y de ahí que sea tan importante cambiar la visión del archivo y buscar que contemos con más y mejores recursos de manera sustentable para garantizar esta permanencia. Otro aspecto que me referiré también puntualmente tiene que ver con la idea del profesional que trabaja en los archivos. Hace unos años hablábamos de un perfil polivalente, es decir, de un archivista que tenía que saber cómo conservar diferentes tipos de soportes, que tenía que saber catalogar, que tenía que empezar en esos momentos a sumarse a las tareas de digitalización. Hoy sabemos que ese profesional no puede trabajar de manera aislada, necesita trabajar con un profesional de la informática que tiene que trabajar también con profesionales que gestionan recursos económicos, con profesionales que trabajan en la difusión y en la distribución de contenidos digitales. Es decir, que la idea del archivista como la hemos venido trabajando en los últimos años ha cambiado. El perfil profesional, los saberes que requiere este profesional necesitan, primero, del diálogo con otras disciplinas y necesitan de una actualización permanente. El archivista que diga que sabe todo en este momento no está diciendo la verdad. La archivística y su compromiso con la preservación digital implica un continuo de actualización. Y por ello es un ámbito fascinante, porque nunca está dicha la última palabra. Siempre es necesario pensar en el futuro y en una actualización permanente. Y ese es el anclaje que tiene con la preservación digital sustentable. El cambio y la necesidad de construir hacia el futuro es lo que hace que la preservación digital sea una de las profesiones de vanguardia y que garantizan precisamente la preservación de futuro. Dicho lo cual, entonces, solo para concluir, diría lo siguiente. Estos son los cuatro aspectos, las cuatro directrices que permitirán construir archivos digitales sonoros para el futuro. La infraestructura tecnológica compartirá, no a los hilos digitales, las estrategias para minimizar el impacto que tenemos sobre el medio ambiente, la búsqueda de recursos económicos de manera constante y la transformación de nuestra idea del profesional de la información. Y bueno, dejaría con ello mi intervención para recibir todos sus comentarios y dudas en estos quince minutos que aún nos quedan. Muchas, muchas, muchas gracias por su atención. Dar lectura al reconocimiento y sobre todo pues nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros el día de hoy. Y bueno, el reconocimiento dice así, el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento a la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz por haber impartido la plática Aproximaciones a la nueva generación de archivos digitales sonoros sustentables en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario de Investigación 1 del Programa de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales y del Eje Transversal de Sustentabilidad del Plan de Desarrollo Institucional del IPN el día 11 de junio del 2021. Atentamente, la técnica en servicio de la patria firma al director de CITEDI, el doctor Julio César Rolón Garrido. Y bueno, pues muchas gracias doctora por esta conferencia y también aprovecho para compartirles aquí el enlace donde podrán encontrar esta plática y las otras que hemos ofrecido aquí también en el marco de nuestros seminarios y bueno, pues agradecer a todos también su asistencia y su participación y bueno, no sé si la doctora Mirella desea agregar algunas palabras de cierre y bueno, pues muchas gracias doctora y muchas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. No, pues más que agradecida Perla, creo que estuvo muy nutrida de preguntas eso significa que fue del agrado de todos y todas tu charla agradezco enormemente tu apoyo como siempre a Isaura, mi colega y mis compañeros técnicos que estuvieron aquí apoyando y por supuesto también al público que nos acompaña esperemos que en próximas ocasiones estén igualmente aquí con nosotros muchas gracias Perla y que tengan buen fin de semana todos y todas adelante Al contrario, gracias Mirella, gracias Isaura y gracias a todos ustedes, a todas que estuvieron aquí y bueno, estoy a sus órdenes en el IBI y que sigamos haciendo este tipo de diálogos Mirella un abrazo un saludo a todos las compañeras y compañeros de América Latina adiós gracias, que estén muy bien todos gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes Gracias.